¡Suscríbete al canal! 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 ya de por sí, encima tenemos la situación del coronavirus, que eso también va a afectar a los procesos de producción y a los procesos de distribución y ahora mismo me es difícil de luciar qué puede pasar. Lo que está claro es que yo creo que PS5 va a ir un poco más corta que Series X, sobre todo por el tema de haber llegado un poquitín más pronto, PS5 ha dicho que el día uno en tienda no va a haber... No sé, tengo la sensación de que si quieres entrar a nuevas generaciones de 2020, a lo mejor esa opción de Xbox Series es que hay todavía stock en las principales cadenas de España. Creo que esa es una opción interesante, sobre todo de cara a saltar a X años vista. Sí, no sé chicos, si vosotros tenéis algún conocido que haya tratado de hacerse con una Xbox o con una PlayStation 5, me da lo mismo, están las dos agotadísimas y no han podido y a lo mejor pues tienen ese interés, por decir, oye, pues de cara al Black Friday o de cara a Navidades, pues me gustaría meter una de las nuevas consolas Yo tengo información de última hora, Sergio. Amazon ha mandado un correo diciendo que habrá stock de PS5 el día 19 a la 1. O sea, van a haber palos para conseguir que viene a la casa. Pues ahora sí, y esto in situ, en directo, la magia del directo, te voy a pedir por favor que me remitas esa información a mi correo porque eso es noticia y tenemos que delegar eso, así que pásamelo a mi correo luego. Sí, seguro que por redes habrán compartido mil enlaces y bueno, y capturas. Pero bueno, que poco a poco iremos viendo stock y estas Navidades, es que tiene que haber stock. Además, esto de que se hayan agotado las consolas, que no habrá en tiendas, va a hacer que mucha gente tenga ansiedad y pida esa consola, que a lo mejor no lo tenía en mente y ahora tendrá esa necesidad, pues en parte gracias a esto, que no hay stock. A mí me da que va a ser más complicado conseguir una Xbox Series X, me da la impresión. ¿Tú crees? Porque creo que han traído muy pocas unidades a España. Sí, me da coincidido. Y además, cuando conozcamos los datos oficiales de consolas vendidas, sabremos cómo ha quedado todo el asunto. Pero yo llevo escuchando por diferentes vías que se hablaba de unas 4.000 o 5.000 unidades. Además, este dato lo ratificó también en redes sociales Rubén Mercado, compañero de Blade y de Vandal, que también en Vandal Radio lo comenta, y hablaba de unas 4.000 o 5.000 unidades. Es la cifra que yo también he escuchado. La que baila un poco más es la de PlayStation 5. Se habla de una barbaridad de consolas en relación a lo de Xbox, pero también aquí coincido con Borja. Yo creo que va a ser más complicado encontrar una Series X estas navidades porque creo que la confianza que deposita Microsoft en nuestro mercado es diferente a la perspectiva que tiene Sony con PlayStation 5 porque saben que hay una demanda gigantesca. Pero veremos. Por mucho que Phil Spencer diga que el mercado español es muy importante, yo creo que aún les queda un trabajo ahí pendiente de potenciar... Claro, porque es que además también se encuentran con traducciones, por ejemplo, que te vienen de correos de Microsoft, cosas así, que no están bien apuntadas al español, quiero decir, bien localizadas. Sí, o que hay mezcla de español e inglés, ¿no? Sí. Claro. Pero es que esta es un poco la pescadilla que se mueve la cola porque es como... A ver, evidentemente una comparación un poco afortunada, pero vamos, el mercado japonés, ¿no? que hay tantísimas... que se venden tan pocas consolas que aunque digan que el mercado japonés es importante, al final, pues... Pues no, ¿no? Pues dicen, no se vende lo suficiente, entonces no vamos a apoyar lo suficiente, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre en España salvando las distancias, ¿no? Entre comillas. Es que al menos... Sí, ¿no? Que lo veíamos incluso en juegos como TechnicWay que lanzaba un parche con doblajes en varios idiomas y no estaba el castellano. O sea, al final, esa apuesta de Phil Spencer es moderada y está por ver si en esta generación de verdad el mercado nuestro responde y a partir de ahí puede sembrar, ¿no? Por ejemplo, veíamos a Gear Tactics que sí que tiene ese apoyo al castellano, pero claro, hablamos de un poco insignia. Queremos que esa apuesta palpable sea también en los juegos de segunda fila y ahí está el tema. A mí me gustaría también hacer una pequeña crítica constructiva a esta situación y es que cuando tú estás... Y ojo, lo digo, estando súper contento con ambas consolas y sobre todo con Series X que esta primera semana ha sido una experiencia inmejorable. Lo cual no quita para que cuando te encuentras en una situación de desventaja en un mercado como España donde llegó a haber una proporción alarmantemente testimonial de cuota de mercado por parte de Xbox One y esto es algo que es así. Apenas se vendían consolas, lo que no puedes hacer es empezar una nueva generación y limitar el stock de tu consola a cantidades ínfimas. Es decir, que estamos de acuerdo en que ha habido problemas de fabricación y de distribución, pero si de verdad quieres apostar por el mercado español tienes que dedicar una porción relativamente considerable de esas unidades disponibles porque es que si no, lo que va a suceder es que el que tenía la voluntad de comprar una Series X y no la va a poder comprar, a lo mejor cabe la posibilidad de que se compre la consola de la competencia y eso sí es problemático porque claro, a lo mejor puede ser que un usuario tenga 500 euros, pero es que a lo mejor no tiene mil, ¿no? Para comerse las dos. Y puesto se compra... Pero es que precisamente por eso estamos viendo que en las principales cadenas de este país hay stock bastante amplio de Xbox Series S. O sea, al final, vale, no son comparables las dos consolas porque, bueno, cada una tiene un target muy enfocado, pero si tú tienes esa opción de, vale, no tengo Series X, ¿qué puedo hacer? Y tienes Series S, es que al final tampoco el público está respondiendo como tú dices, ¿no? O sea, es que al final Microsoft no va a dejar Series X en el mercado para comerse sin demanda, ¿sabes? Sí, sí, absolutamente. Veremos, al final, muy buena noticia esto que nos comentarás por parte de Amazon que nos decías era PlayStation 5. Hoy, por ejemplo, la cadena Extra Life ha abierto reservas de Xbox Series X que me consta que ha funcionado fatal, que se ha saturado el servidor y que al final muy pocos desafortunados se han podido hacer la reserva. A ver si poquito a poco todo el mundo que desea hacerse con una consola puede hacerse con ello, pero bueno. De los que estamos aquí al final todos hemos tenido suerte a ese respecto, ¿no? Sí. Eso parece. Oye, nos han cobrado las Play 5. Eso es. Nos han cobrado. Ya se hemos pagado. Sí, ha sido como paz a blazo, pero bueno, es lo que toca este mes. Sí, sí, sí. Bueno, no pasa nada, nos miramos la cuenta hasta que acabe el mes y luego ya regresaremos. ¿para qué hacerse daño? O sea, es como, te vas a hacer daño, no lo hagas. A final de mes cuando cobremos será como el mes que has recuperado, cuando recuperas las almas en los Souls. ¿Alguien tiene el modelo digital o todos hemos ido por el lector? No, el lector. Yo con lector, sí. Está claro. Somos puristas en ese sentido. Sí. Lo que sí que es una alternativa o un incentivo solamente digital es PlayStation Plus Collection y creo que esta información que a lo mejor no ha trascendido lo suficiente, pero creo que esto sí que puede ser lo típico de que aparece en un FAQ, de preguntas frecuentes. Porque claro, ya conocíamos PS Plus Collection, que era una colección de 20 juegos denominados definitorios del catálogo de PlayStation 4 por parte de Sony, que hablamos de títulos como Bloodborne, God of War, Infamous, Second Son, que por cierto este último Second Son se va a poder jugar a 60 FPS en Play 5 gracias a la retrocompatibilidad al igual que God of War o Days Gone, The Last Guardian, Anshard 4, Batman, Arkham City, Persona 5, Resident Evil 7, bueno, una colección bastante interesante que los jugadores de PlayStation 5 van a poder descargar y jugar sin límite siempre y cuando sean suscriptores de PlayStation Plus. ¿Cuál era la letra pequeña de esto? Pues que claro, tú podías descargar esta colección de 20 juegos de PS4 si tenías una PlayStation 5. ¿Cuál es la cosa? Que si tienes también una PlayStation 4, cuando enciendes tu PlayStation 4 después de haber reclamado esos juegos en una PlayStation 5 y siento que esto sea talioso, pues aparecen en tu biblioteca y por lo tanto puedes disfrutar de esos juegos también en una PlayStation 4 porque naturalmente son juegos de PlayStation 4. ¿Esto por qué puede ser interesante? ¿Por qué traemos esto a este programa? Porque cabe la posibilidad de que haya gente que no se vaya o no pueda comprarse una PlayStation 5 estas navidades y sí que quiera tener estos juegos en su colección de PlayStation 4. Hay una solución legal que aquí nadie puede poner ninguna pega que es que oye le digas esto a un amigo ¿no? Entras a la cuenta y le dices oye ¿me puedes reclamar estos juegos para tenerlos por si acaso se quitan? No sé yo esto creo que no está mal está picaresca ¿no? En cualquier caso si tienes una PlayStation 4 y una PlayStation 5 puedes jugar a los juegos de PS Plus Collection. Sí, imaginad por ejemplo que tenéis ambas consolas y no vivís con vuestra familia por ejemplo y en Navidad decís no me voy a llevar la Play 5 a mi casa porque pesa muchísimo y me voy a dejar la espalda pues me llevo la Play 4 y puedo jugar a mi colección pues en remoto son cositas así que compartir cuentas o hacer este truco así que puede servir y la verdad es que es muy útil. Quiero decir que aquí al final que nadie confunda esto no estás vulnerando ni mucho menos PlayStation Plus porque al final para hacer esto necesitas ser PlayStation Plus y necesitas tener una PlayStation 5 y en el caso de que todavía no la tengas puedes optar por esa solución o imagínate yo me voy a comprar la PS5 en marzo pero quiero asegurarme que estos juegos no los voy a perder oye tú estás pagando religiosamente la suscripción aquí nadie te puede decir nada no es lo típico de yo que sé quiero decir que es un poco complicado criticar esto ¿no? Y aparte Sergio que no hay picarija alguna que al final forma parte del sistema de compartir en familia que hay tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 que en PlayStation 4 si tú quieres te juntas con un amigo y compartís Plus y aquí Santa Pascua ¿sabes? Que al final es algo totalmente legal y sin ningún tipo de vacío Ya, ya yo también lo veo así pero bueno ya sabéis que a veces hay gente que dice pues esto no se debería hacer saber ¿no? Y yo creo que en este caso no estás haciendo daño a nadie teniendo en cuenta que estás siendo suscriptor miembro fiel a un servicio de membresía ¿no? Pero bueno en cualquier caso ¿qué valoración hacéis de los PS Plus Colección? ¿Tenéis alguno que tengáis ganas de descargar en cuanto tengáis vuestra PS5 en casa y digáis oye pues me apetece jugarlo? Creo que yo creo que sí Didi Borja No, no, no yo se lo quería puntualizar y creo que este es un servicio muy orientado sobre todo a la gente que no ha tenido PlayStation 4 porque bueno es verdad que juego es third party pero lo que es el núcleo de los juegos de PlayStation de PlayStation 4 pues la mayoría de gente que ha tenido una PlayStation 4 ya se los ha jugado ¿no? Ahora bien si claro si eres nuevo en PlayStation pues tienes ahí la opción de jugar a grandísimos juegos de la generación ¿no? Yo creo que ahí es un buen punto de partida yo le llamaría un buen punto de partida Además chicos mira Alejandro antes de darte paso es que en Resetera hay un hilo súper interesante donde la gente como la consola ya está a la venta en Estados Unidos digamos que está recogiendo qué títulos tienen mejoras y qué tipo de mejoras en caso de haberlas y me parece súper interesante que juegos como Days Gone Infamous Second Son God of War The Last Guardian o ¿cuál más? de PlayStation Studios bueno estos de momento se juegan a 60 FPS y la experiencia por lo visto mejora mucho respecto a cómo se disfrutaron originalmente en PlayStation 4 o Monster Hunter World menos de Las Guardias porque al ser la edición digital ya con el parche puesto creo que se juega a 30 porque está bloqueado cierto y Bloodborne también porque tenía la tasa de frames la tenía bloqueada a 30 y por lo tanto se sigue jugando a 30 y esto huele a que va a haber una remasterización pero esto evidentemente es especulación pero es que también este servicio también ya no solamente para gente para gente yo me pongo mi caso jugué a The Last Guardian en una PS4 original no tengo la mejor imagen del juego porque iba tal como iba pero es que ahora tengo la oportunidad de jugarlo con músculo que aunque esté bloqueado voy a poder gozarlo tal como quiso el tínico y al final es una forma de redescubrir unos clásicos que son parte de los que han definido esta generación que no es poco estoy de acuerdo en mi caso Infamous Second Son es que lo tengo claro he visto un gameplay en YouTube a 60 FPS y el juego se ve de maravilla es que además por lo visto también mejoró ligeramente algún aspecto artístico y tengo muchas ganas porque a mí personalmente sí que me gustó ese juego me gustó bastante de Sucker Punch el anterior a Ghost of Tsushima bueno en mi caso yo creo que tiene partes hay partes que están un poco tal pero por ejemplo cuando pillas los poderes de neón y tal que es sobre todo el tronco del juego un juego bastante no sé una aventurilla bastante maja sí bueno chicos quedan poquitos días cuando se publique este programa estaremos contando las horas para que todo salga bien y las consolas se repartan a su hora y no haya problemas y la gente que vaya a recoger la tienda pues que también todo salga como tiene que salir y cortamos hoy antes de lo habitual la actualidad porque al fin y al cabo el debate también es parte de la actualidad y como es algo que ocurre muy pocas veces que se publique una nueva consola una nueva generación a lo largo de los años y que haya títulos tan importantes como los que tenemos hoy sobre la mesa a lo largo del año pues vamos a adentrarnos ya en el debate y hablar de vikingos y de ese tipo de cosas pues bueno vamos a pasar con el análisis de Assassin's Creed Valhalla y vamos a cederle el testigo a Borja que ha sido quien se ha encargado de analizar el videojuego aquí en Mary Station y que conoce seguramente más que todos nosotros no solamente qué es lo que ofrece sino qué es lo que termina siendo con el paso de las horas y una opinión más reposada y más completa de este título de Ubisoft así que Borja ¿qué nos encontramos con Valhalla? ¿qué es Valhalla? ¿y por qué tiene la nota que tiene Mary Station? Valhalla es un juego inabarcable esa es la palabra es un juego muy grande cuando hubo estas declaraciones hace ya unos meses que decían bueno el mapa no va a ser tan grande bla 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 que luego se supo que se habían mal interpretado las palabras pues finalmente resulta que el mapa al completo no voy a decir nada pero el mapa al completo es más grande que Odyssey y y es esa clase de título que necesitas muchas horas no sólo para pasártelo de principio a fin en lo que es la historia principal sino para explorar todo lo que todo lo que tiene que darte y yo en ese sentido si creo que va a ser mejor que abordemos este análisis si vamos poco a poco y me vais preguntando cositas o vamos haciéndolo más conversacional para que no sea un monólogo mío pero sí que voy a decir que con respecto al análisis he cambiado de percepción en algunas cosas y esto sí que me gustaría señalarlo porque después de explorar aún más de reposar un poco más mi opinión porque estas cosas cuando hacemos un análisis pues muchas veces va todo con mucha rapidez y son muchas horas seguidas y luego tienes que pues de alguna forma reflexionar sobre lo que has visto y aquí que ya que estamos en este momento de radio es más fácil ya pues poder poner algunos puntitos más sobre las sies con respecto a algunas cosas así que si os parece me vais comentando alguna cosita y yo voy y vamos ahí tejiendo un poco lo que es Assassin's Creed Valhara si mejora Odyssey si es más de lo mismo etcétera etcétera Sí mira comienzo con una pregunta porque además como todos ya lo hemos podido estamos jugándolo a mí me llama mucho la atención cuando fuimos hablando durante el proceso de análisis que me comentabas una serie de aspectos que yo me atrevería a calificar de mejoras en el sistema de progresión del personaje que en un título tan largo como este pues también al final yo creo que a la larga puede favorecer en la calidad de experiencia de ese título y qué nos puedes decir del sistema de progresión y en qué concretamente en qué cambia Mira lo que me gusta del sistema de progresión es que va todo poquito a poco en este caso incluso las habilidades del cuervo que es digamos el águila de Assassin's Creed Odyssey no está desbloqueado desde el principio al principio casi no puede hacer nada y luego hay como dos sistemas distintos hay un sistema de habilidades que puedes que puedes añadir para el combate que puedes asignar en las ranuras tienes para de larga distancia y de corta distancia parecido a como teníamos en Odyssey pero eso se resuelve a través de sobre todo de unos libros de poder que encuentras en el mundo y que también tienes que explorar y luego hay un árbol de habilidades más amplio que no solo mejora lo que son ciertas habilidades sino que también te hace más fuerte una de las cosas que que he detectado sobre todo más avanzado el juego es que sigue habiendo ciertas barreras de progresión eso no se ha eliminado del todo si vas directamente a por la historia y ya avanzado el juego vas a encontrarte con algún momento en el que digas necesito hacer más cosas porque si no me van a me van a funcionar creo que eso es una de las cosas que más te molestaban a ti de Odyssey yo creo que se ha paleado pero no se ha resuelto por completo porque también pienso que este juego está muy pensado para hacer más cosas no solo para lanzarte a las misiones principales a mi me ha sorprendido eso que comentas Borja de la progresión porque yo lo he notado al instante en cosas como que lo típico que hacía y uno de Odyssey era tirarme de una montaña abajo y aquí me he roto las piernas ¿vale? sí, sí y llevo 10 horas de juego ahora eso hay un truco ahora sí puedes te lo menciono así como pequeño pues vale puedes lanzar el arma en plan hacer un ataque y entonces en teoría caigas de la distancia que caigas caes atacando y no te haces daño no sé si lo parchearán es un poco es un poco manado no pasa nada yo te lo menciono por qué caso es que en este juego al principio no conoces ni el salto de la fe yo es que la primera vez que lo intenté me maté porque fui a lanzarme y dije ¿por qué? ¿por qué? ¿han cambiado de botón o algo? ¿no? y luego te lo enseñan y es que ya aprovechando esto sí que quiero comentar que una de las cosas que más me ha gustado de este Inscriball Hall es que ha recuperado el lore ha recuperado un poquito más el tono de lo que eran los asesinos porque ya tenemos a varios personajes que los ves y dices vale estos son asesinos aunque todavía se llaman la orden de los cultos con el trabajo de doblaje con nuestro compañero Juan Arenas Juan Arenas efectivamente grande Juan Arenas seguramente os suene porque lleva siendo la voz del Mary Podcast durante hace 10 años pero bueno por si acaso no o si acaso sois nuevos aquí bueno que sepáis que es la voz de Mary Station sí 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 pues eso me ha gustado la recuperación pues del sigilo social la recuperación de la hoja oculta como tal están bien implementadas lo que pasa es que tiene el problema de todos los Assassin's Creed desde el primero que la inteligencia artificial pues es muy mejorable eso yo creo que es un problema más de los juegos de Ubisoft como tal que suelen tener ese problema Far Cry también lo tiene y en Assassin's Creed Valhalla no ha mejorado apenas yo diría que está al mismo nivel que Odyssey oye y lo de la regeneración de vida que ya no es automática que ahora tienes que consumir vibres efectivamente esto también es un cambio bastante grande y te cambia un poco también tu forma de jugar porque ya no puedes ir porque por ejemplo lo que hacía yo no si en combate me estaban dando pues una paliza me iba de la zona de combate y volví a entrar y te diría la barra entera eso ya no se puede hacer no 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 se puede hacer tienes que tener en tu bolsa bueno mejorarla para meter muchos vibres y ir pues consumiéndolos en el combate me ha sorprendido que funcione igual que Horizon Zero Dawn que tienes que recoger las hierbas y tal como para tenerlo en el bolsillo y curarte con eso pero luego aparte también tienes como una habilidad que puedes curarte una pequeña porción de la vida si un enemigo te ataca y justo le devuelves el golpe te lo recuperas o sea hay truquito en combate ¿no? esto como te saben estaba en Odise y esto vale no es infalible porque no recuperas más allá de lo que te ha hecho daño pero aún así es bastante útil ya podemos hablar un poquito también del sistema de combate que si a mí si me gustaría escuchar un poquito vuestra opinión porque a mí me ha parecido un pelín más caótico en ciertos momentos y eso que en Odise también pasaba ¿no? cuando había muchos enemigos llegaba un momento en el que decías no sé dónde me están pegando porque la cámara pues no no responde del todo bien en todos los ángulos ¿no? y esto en Valhalla pasa también incluso he notado más problemas en ese sentido ¿no? ¿vosotros habéis tenido la misma sensación? yo por ejemplo ahora os dejo también decir al principio sí que me notaba esa sensación de caos y decir no sé qué está pasando porque también tenemos estas saqueos como asaltos en general que son muy multitudinarios en el sentido de que hay muchos enemigos tú también llevas muchos aliados es algo que también ocurría en Odyssey esas batallas así como enfrentadas entre ejércitos pero aquí yo sé que lo he visto un poco más caótico no sé exactamente por qué pero los mandos se siente como no sé a veces también las hitboxes no están demasiado bien pulidas y a veces le estás pegando un puñetazo a un enemigo ves como tu puño atraviesa su cuerpo y no le das porque está esquivándolo y es como a ver por favor entonces en ese sentido no me ha parecido muy satisfactorio por ahora pero te acabas acostumbrando es verdad lo que dices de los asaltos Paula es muy caótico ahí además se ve las carencias de la IA se hacen ahí un lío tus compañeros más los enemigos y claro entras tú el último y dices ¿qué está pasando aquí? ¿qué están haciendo? es un poco extraño eso podría haberlo hecho mejor la verdad y momentos incluso de que vas a abrir el cofre que hay en los asaltos y ves a Ivor que pide ayuda y de repente no viene nadie y es como está al lado están en el barco y no viene nadie está tú sola ahí pegándole contra la puerta y la gente por ahí paseando en plan es verdad van a ser rayos el tema del combate es que pese a sus cosas malas me parece bastante bueno que hayan apostado por la introducción de la barra de stamina que creo que le da un rollo al combate mucho correcto mucho más combate de tú a tú incluso a Ivor yo le noto un poelín más pesado que no DC es un combate mucho más visceral de golpe golpe ahora me defiendo en ese sentido el combate ha ganado en muchísima profundidad y los arquetipos los arquetipos que hay un montón creo que son 12 arquetipos distintos por cierto aprovecho para decir que odio a los ballesteros a los de las ballestas yo lo de las lanzas cada uno tenemos esto yo lo de las lanzas igual y a mí coincido con todo lo que habéis comentado del sistema de combate a mí lo que me molesta es que me sacan a veces un poquito de de la experiencia los bugs por ejemplo hay una al principio del juego seguramente no es un spoiler tienes que tienes que entrar por lo alto de una especie de caseta para adentrarte de manera un poco de infiltración y cuando tienes que caminar sobre un trozo de madera pues iba caminando por el vacío es decir no estaba bien y había una serie de fallos que me sacan un poco de la experiencia lo que sí me gusta del sistema de combate es lo que comentaba Alejandro de la visceralidad lo noto como muy directo y para mí es muy satisfactorio el uso del hacha pero sí que es verdad que la inteligencia artificial es un poco deficiente y también no sé si tenéis la misma sensación que la inteligencia artificial es bastante fácil de vulnerar que o metes mano al tema de la dificultad o al menos a mí las primeras llevo creo que cinco o seis horas se me hace bastante fácil yo lo estoy jugando en difícil y al principio sí que me costaba sobre todo cuando fui a un asedio que tiene más nivel que yo pero en cuanto conoces que los enemigos tienen puntos débil y que se pueden abatir con el arco el juego más o menos se rompe un poco contra el combate porque apusa mucho del golpe especial con el stick derecho pero hasta ese momento bueno lo que sí que me está costando es el sigilo no sé si es que lo estoy haciendo mal y voy con demasiado el espíritu de vikingo a saco pero me cuesta por ejemplo entrar en una ciudad en la que tengo una misión pendiente y dirigirme por ejemplo a la taberna sin matar a todo el pueblo porque me han detectado y luego te van viniendo todos ahí y no puedes parar y no sé en ese sentido me está costando por mucho que haya esas mecánicas que sí que sé que están pendientes de ponerte la capa mezclarte con la gente sentarte en un banco tal coger un borracho que te acompañe para distraer a los guardias sé que están pero no sé me cuesta me detectan enseguida y tal yo sé que he llegado a cogerle un poco el puntito a decirlo a pesar de que todos los problemas van ligados un poco con la inteligencia artificial y con que a veces es difícil encontrar huecos que digas mira me meto por aquí y me meto por estas plantas y no me van a ver pero pero sí yo creo que es un poco acostumbrarte y tener un poco en cuenta que que la inteligencia artificial no funciona demasiado bien ni que a veces van a jugarte malas pasadas así que si te pillan te toca coger el hacha y reventar cabezas pero eso ocurre sobre todo cuando estás haciendo el sigilo con la capa cuando haces el sigilo normal de agachado funciona más o menos bien pero es cierto que la detección funciona solamente en área visual yo por ejemplo también cabe resaltar el tema de que la dificultad se puede ajustar diferente al sigilo que me parece un punto bastante a favor del juego yo lo he puesto por ejemplo en difícil y en la capa desde lejos te detectan pero que es el momento y dices pero si llevo la capa puesta ¿qué pasa? y es como que tienes que acostumbrarte tú a cómo está configurado el juego a cómo lo que te dicen te pones la capa y no te van a detectar es como no sé que me van a ver desde lejos además es verdad las configuraciones esas de dificultad están muy bien porque también había una que era relacionada con lo de resaltar objetos que ponía resaltarlos todos de kilómetros a la redonda más cercanos está bien yo suelo utilizarlos sobre todo para lo que es pues en este caso víveres pues me interesa tenerlos cerca y tal y es también un poco relacionado también con lo que decíais de la ave el ave que te acompaña que desde el principio no está la opción esa que detecta enseguida los objetos claro yo decía ¿qué está pasando aquí? y ahora que lo ha dicho Borja que se va mejorando eso a mí me ha gustado mucho que no sea todo tan evidente tan Ubisoft cuando digo esto no me gustaría que sonara en tono peyorativo quiero decir que a veces sabías siempre que tenías que ir de A a B y ahora creo tengo la sensación de que esto lo sabrá decir Borja mejor que hay un mayor énfasis orgánico por la experimentación del escenario sin duda bueno antes cuando he empezado a hablar un poco del análisis he dicho que en algunas cosas en una cosita me iba a retractar entre comillas y una de las cosas que con el tiempo me han ido gustando más han sido las misiones secundarias porque yo comenté en el análisis que bueno que me parecían que eran misiones divertidas pero poco más y volviendo a la comparación con con Assassin's Creed Odyssey me he dado cuenta que en Assassin's Creed Odyssey pues siempre eran iguales tú ibas a hacer una misión y acababas en una fortaleza recogiendo salvando a alguien o buscando un objeto X pero aquí las misiones secundarias no es son diversas son pequeñas son divertidas pero sí que tienen como un enfoque distinto cada una te ofrece algo pues diferente a la larga me ha gustado a la larga y eso lo puse como punto negativo en el análisis y ahora probablemente no lo pondría y son muy ligeros también son eventos yo los llamaría eventos del mundo porque te acercas bueno se llaman así de hecho si no te acercas a una zona pues bueno escuchas un diálogo te acercas puedes hablar con alguno de esos NPCs y te encargan una misión por ejemplo a mi me han dicho hace nada oye puedes buscarme el peine que se me ha caído dentro del lago y bueno pues si esa ya la hice es divertida esta y a mi me recuerda en esto y en otras cosas a Red Dead Redemption 2 yo creo que toma mucha inspiración de ese juego también hay lo del poblado esos juegos que te encuentras los juegos de mesa este tipo de eventos yo creo que han tomado mucha inspiración de ese juego totalmente el asentamiento es un poco parecido pero el concepto yo lo que he notado de los eventos del mundo es bueno por lo menos la que he hecho que han sido 6 o 7 no me aportan tanto como me aportaban en Odyssey o sea eso es lo que a mi no me gustaba y lo que comenté un poco en el análisis que eran eran misiones divertidas a veces tontitas así pero que no no te aportaban nada para el personaje no decían vale me quedo igual o sea puedo hacerlo y ya está un par de cosas chicos por un lado a nivel artístico me parece precioso no le puedo poner ninguna pega quiero decir si se logran solucionar los problemas técnicos en Xbox Series X es un espectáculo hablo de esta plataforma porque es donde lo estoy pudiendo jugar no puedo opinar todavía de la versión de PS5 pero ese a mi me da igual si es 4K dinámico o no sinceramente yo lo que sé es que hay muchas veces en las que va a 4K y que se mueve a 60 FPS y no hay ningún tipo de caída pero que podemos y encadeno esto con el tema de la historia cuando alguien me pregunta y me dice ¿cuánto duró un Assassin's? le digo pues calculo mínimo 50 horas en este tema de rol claro ¿está a la altura la historia del juego Borja? ¿cómo crees que se va desarrollando? ¿cómo ves? evidentemente sin entrar en destripes argumentales pero ¿cómo va creciendo el componente narrativo del título? yo te diré que creo que este Assassin's Creed Valhalla está mejor escrito que los dos anteriores la historia en sí bueno las historias de Assassin's Creed nunca han sido gran cosa en el sentido que no me malinterpreten pero no han sido historias que vayan a ganar premios por el guión pero en este caso yo creo que te atrapa desde el primer momento y que tiene algunas cosas que a mí cuando estaba jugando decía están hablando en verso incluso en momentos en los que no están haciendo las batallas de de insultos de escarnios y decía me están rimando las cosas no sé tiene cositas pequeñas que me gustan como están hechas y este concepto de que los vikingos que en cierto modo pues sí cogen todo lo que es la fantasía del vikingo o sea toda la ficción de que los vikingos siempre eran brutales y tal pero luego tienen ese segundo tienen ese aspecto de ser pues diplomáticos en cierto modo que son que son también poetas que pues piensas a veces los vikingos como seres brutales que solo piensan en cortar cabezas con el hacha y que ves que tienen ahí un cierto trasfondo también y no sé yo creo que yo estoy contento con la historia no me a pesar de ser tan larga no me he quedado desconectado en un momento yo creo que que está bastante bien yo he visto muy poquito de historia pero sí que no me ha gustado cómo empieza el juego lo que es la introducción y las primeras horas del primer acto creo que Andy lo pisa para quitárselo de encima eso y podrían haberlo retratado mejor ciertas partes pero bueno veré cómo evoluciona como dices yo ahí creo yo estoy un poco no estoy tan de acuerdo ahí creo que ese comienzo así que no sea tan largo le viene bien porque sin duda puede pasar un poquito como ocurrió con Assassin's Creed 3 que se explayaron tanto con la historia de Connor de niño que tardaba tanto en arrancar que luego igual bueno voy a comprarte que igual un equilibrio entre los dos un poquito más pero bueno vale sí pero yo creo que está bien ese principio a mí no me chirrió por así decirlo no sí no sé a mí por ejemplo me han gustado también no voy a entrar en spoilers porque antes off micro se me ha llamado spoileante pero hay unos ciertos eventos digamos misiones relacionadas con la mitología que me han gustado e impresionado mucho entonces os recomiendo explorar bien un poco todos los aspartados del juego porque esto es algo que no tengo claro si se puede dejar pasar si es algo opcional o no pero a mí es lo que más me ha gustado por ahora o sea la historia también me está gustando pero me parece demasiado lineal en el sentido de que bueno mira cuando ya tienes el asentamiento tienes que ir a un territorio hacer una serie de misiones coger la alianza y regresar luego otra vez en el mapa haces lo mismo venga ahora me voy allí y esto me ha parecido demasiado tal vez encorsetado en el sentido de que no sé tienes el mapa sabes que tienes mucho por delante todavía y por mucho que cada misión y línea de misiones digamos sea original en ella misma al final es no sé una estructura muy similar entre ellas sabes sientes que es demasiado poco sorprendente entonces luego te meten eso de la mitología es como wow te quedas con la boca abierta literalmente con los escenarios y en general las sorpresas que te esperan a mí de historia ya por cerrar me gustaría destacar lo que decía Borja al principio del uso del lore de la saga en Valhalla y sobre todo por el tratamiento de la hermandad en el juego sin entrar en spoilers creo que es bastante acertado tiene mucho más peso que en los anteriores y creo que si eres fan de la saga creo que vas a salir bastante contento de lo que han trazado estoy de acuerdo la verdad no sé si queréis hacer algún algún comentario más aparte de todo lo que hemos dicho a mí personalmente la historia no está siendo el mayor gancho a lo mejor también porque tenía un mayor no sé un mayor arraigo con la figura de Casandra que me pareció un personaje que sabía llevar la carga de la historia por sí sola y a lo mejor Eivor que me parece un buen personaje quiero decir me gusta más el mundo de Valhalla que la historia que me cuenta ¿sabéis? De todas formas dale un poco de tiempo a desarrollarse que es una historia muy larga Claro no quiero hacer ningún tipo de comentario tampoco muy concluyente porque evidentemente me queda mucho y aquí el que lo ha terminado eres tú Borja así que veremos qué tal pero bueno Borja la nota que le has puesto a Mary Station ¿cuál es? 8,6 8,6 y le he puesto sí en relación a Odyssey y a Origins a Odyssey y a Origins les puse un 9 correcto le he bajado unos décimas porque creo que la fórmula en cierto sentido pues sigue siendo la misma sin grandísimas cambios pero todos muchos de los cambios que se han hecho son acertados es un equilibrio un poco difícil pues he pensado mucho en el tema de la nota en si hubiese estado bien darle un poquito más un poquito menos pero bueno eso es lo que ha quedado y es la sensación que yo tuve y ahí está Puedes ser continuista pero la jugabilidad es muy buena yo me lo paso bomba explorando Noruega y una sensación cuando subes arriba en una montaña desbloqueas un punto ahí de salvado es muy bonito el juego aunque la exploración ha mejorado también es que han hecho una serie de cambios que le sientan bien al conjunto de la fórmula y por eso aunque no haya nada que sea revolucionario como tal porque es que desde Origins a Odyssey sí que hubo cambios profundos en la fórmula pero hubo cambios profundos pero este lo maneja de otra forma y yo yo soy de los que piensan que Valhalla es tan bueno como Odyssey no no voy a que tenga mejor nota más baja este año no quiere decir que sea peor juego pero que no me ha sorprendido tanto como evidentemente me sorprendió Odyssey pues sí chicos yo creo que con estas conclusiones podemos cerrar este análisis que hemos dedicado a Assassin's Creed Valhalla un título que que bueno nos sirve también para encadenar con lo siguiente que vamos a comentar porque está disponible para todos los que os lo estéis preguntando en Xbox One Playstation 4 PC Google Stadia Xbox Series X OS y Playstation 5 pero claro hay algunos de nosotros en mayor o menor medida que hemos tenido ya la oportunidad de estrenar de una forma u otra o decidir el estreno de nuestra consola con este título ¿no? y y creo que en lo que respecta a Assassin's Creed Valhalla cumple con su cometido y da la talla en Xbox Series X pero claro el otro día hablé yo también bastante de Xbox Series S y además hoy me gustaría también que fuera Paula quien nos contase su experiencia estos primeros días pero vamos a comenzar por la hermana mayor ahora sí ¿cómo han sido tus primeros días? ¿qué es lo que te gustaría destacar de Xbox Series X? ¿y por qué te confirmas o te ratificas en tu bueno en tu acto de haber comprado el lanzamiento de esta consola? bueno yo lo que más he notado por supuesto son los tiempos de carga eso es gloria tienes que estar ya perdiendo el tiempo mientras que está cargando el juego hasta el menú principal luego lo he comparado juegos como Valhalla en mi One X y la verdad es que se nota bastante también es muy útil lo que es el Quick Resume puedes tener muchos juegos ejecutados ir cambiando entre ellos se cambia de forma muy rápida creo que eso está muy bien para tener varios juegos en reposo el inicio rápido también es una maravilla yo no sé si recordáis lo que tardaba en iniciarse la consola en One o en One X aquí da igual el modo que tengas se enciende enseguida la consola es una maravilla y bueno en construcción de juegos estamos bueno ya sabemos intergeneracional aún hasta que no pase un año no veremos juegos con este hardware que supriman al máximo yo Valhalla sobre todo he notado la iluminación ese sol estrellado tan típico entre árboles se ve de forma maravillosa luego no es que se vea mal en la One X pero destaca muchísimo más la iluminación en Valhalla en esa serie X y en general pues me quedo con esa potencia y esa rapidez que da el disco duro el SSD yo he tenido de menos a más tuve la consola el inicio rápido es perfecto buenas sensaciones me quedé impresionado de ver la consola en directo me dio tiene empaque la consola es bonita pero luego jugaba y decía vale sí esto es la nueva generación pero no la noto tanto como pensaba como la veía por internet en las semanas previas pero luego claro me llega el nuevo Call of Duty juego la campaña me matan vuelvo otra vez a la partida la típica cita histórica que te ponían de esos 10-15 segundos de carga ahora van desaparece mueres revives pim pam o sea en ese sentido notas que estás en una nueva consola luego la fluidez del sistema operativo la interfaz es un salto respecto a One X que no lo puedes imaginar sobre todo tema de grabación de vídeos capturas es todo instantáneo es ir a la tienda es genial las transiciones son inmediatas por poner el punto negativo sigue sin convencerme el Queer Resume yo me parece genial que puedas tener siete juegos suspendidos pero en la práctica no lo veo tan útil y me ha fallado algunas veces sobre todo cuando ponía en suspensión Valhalla el juego se me cerraba y lo tenía que iniciar otra vez de nuevo en honor a la verdad y por aclarar la situación a los periodistas en este caso que formamos parte del programa de preview a nosotros Microsoft nos informó nos hizo saber que el Queer Resume se iba a desactivar en algunos juegos hasta nuevo aviso porque no funcionaba como debía y por lo tanto estaban trabajando en ello así que esperamos y deseamos que cuando vayan pasando los días ya que no se ha conseguido el lanzamiento y hay que lamentarlo porque al final lo ideal hubiera sido que el 10 de noviembre la gente ya hubiera podido disfrutar de Geek Resume y no llevarse la sorpresa de que a lo mejor dejaba un juego suspendido y se encontraba con que había reiniciado el juego luego al volver que puede ser incómodo si tú confiabas en dejar una partida en suspensión y no habías guardado la partida de forma manual pero va a funcionar en el futuro y la crítica constructiva que hago yo y que seguramente estarán contemplando los ingenieros de software en este caso es que sepamos qué juegos están en suspensión porque al final no sabes qué juegos están en suspensión y a mí me gustaría no solamente saberlo sino que oye se me ocurre algo que a lo mejor es más complicado de implementar de lo que creemos pero mira pulsas dos veces el botón de xbox es decir haces clic clic y te aparece una barra superior con los juegos que están en keycresión y que tú puedas seleccionar cuáles quieres eliminar del keycresión que evidentemente están consumiendo memoria ¿no? entonces si yo quiero salir de un juego y no quiero dejarlo en keycresión puedo darle a salir y se cierra pero si no me gustaría saber qué juegos están en suspensión para también yo gestionar qué memoria me queda y si hay un juego imagínate Marvel's Avenger me está consumiendo un 30% del keycresión pues a lo mejor me merece más la pena cerrarlo para hacer hueco a otros tres juegos ¿sabéis lo que os quiero decir? creo que esto debería ser visible es que las aplicaciones que están suspendidas una vez que inicias otra ya no puedes darle a start y cerrar la aplicación exacto o sea está la aplicación totalmente muerta hasta que tú la inicies y si tienes la suerte o tal ya se te abre pero es cierto que en temas de usabilidad es un fallo no sé palpable y hay otra cosa relacionada con eso es que tú no sabes qué juegos tiene quick resume si no lo has mirado antes por internet y es que por ejemplo tú estás en el Valhalla te vas a otro juego y no te dice se te va a cerrar Valhalla ¿estás seguro? no no o sea ha sido otro juego y Valhalla se te ha cerrado o sea que debería haber un aviso ahí de los juegos que no tiene quick resume que a lo mejor tú das por hecho que tienen y no tienen ni se han cerrado y claro no todos tienen autosave bien apuntado eso y es totalmente cierto pero yo creo que son aspectos que tienen solución quiero decir no es algo que ya digas vamos a lastrarnos con ello todo el tiempo sino que se solucionará porque al final es tal como nos lo mostraron y hubo un momento en el periodo de análisis que funcionaban todos o sea era de hecho el vídeo que podéis ver en el canal de Mary de tanto Salva como el mío ya lo pudisteis ver la prueba del que creación que era una pasada podías llegar a tener hasta 12 juegos en suspensión pero hay juegos como por ejemplo Forza Horizon 4 que llegó a tener el que creación que yo durante este fin de semana no he podido disfrutarlo así que esperemos que que se solucione Borja ¿qué destacarías de estos primeros días con la máquina? ¿qué destacarías de estos primeros días con la máquina? principalmente lo que ya se ha comentado un poquito la rapidez con la que carga todo yo tenía una Xbox One normal y la diferencia es abismal en todos los aspectos claro lo que pasa es que no he tenido todavía tiempo para ponerme de verdad a trastear he jugado a varios juegos pero de forma muy salteada y tengo que necesito un fin de semana en el que no tener nada para de verdad empezar porque además ahora llega también PlayStation 5 y voy a estar no sé cómo voy a estar no sé que voy a jugar a mucho o a poco o a nada al final porque estas son las ansias las ansias de de tenerlo todo el primer día que luego llegan y dices no sé cómo voy a estar es una buena descripción sí, sí pero pero las sensaciones que tenía mira una de las cosas que más me ha gustado que creo que no lo hemos comentado es el hecho de poder tener la aplicación de Xbox en la del móvil y poder instalar encender a controlar directamente la consola desde el teléfono móvil no eso de estar en la calle y decir pues bueno pues ahora me voy a instalar este juego y cuando vuelva ya estará pues me parece genial y es un poco el futuro para mí y funciona incluso con juegos que no tienes en tu poder sí, sí, sí lo cual también es de agradecer y bueno Paula porque claro hemos hablado mucho de Series X y yo creo que además ya hemos cansado a la gente de hablar de Series X porque llevamos hablando por suerte mucho tiempo y no es que no queramos hablar más de la consola pero es que todo es súper lativo y claro con Series X parece que como que se ha quedado un poco relegada y yo soy el primero que levanta la mano y dice oye esto es una sorpresa es súper potente es súper rápida súper silenciosa si te da igual el digital y el 4K no pienses que estás dejando de invertir 200 euros sino que te estás ahorrando bastante dinero tú que nos puedes decir Paula totalmente de acuerdo es que además si tienes una buena tele que ya la propia tele tiene 4K yo no o sea tendría que ver al lado me gustaría tener una televisión igual a la mía con una Series X con el mismo juego para ver qué diferencias en el ojo humano o al menos en el mío veo porque yo el juego lo veo genial el Valhalla y hago las capturas y todo y salen muy bien porque ya te digo al ser la tele 4K pues ya lo reescala de alguna forma es la HDR está presente y se ve genial y yo es que no soy ya os digo muy purista del 4K de tal porque es que tampoco lo noto mucho sinceramente o sea ahora también puedo hacer la comparación cuando ya llegue Play 5 a casa y por ejemplo el más moral es que lo he estado jugando estos días en Play 4 pues me lo he instalado en Play 5 y ya veo yo allí la comparación como es realmente y en la práctica porque al final se habla mucho de números de 4K para arriba y para abajo pero hasta que no lo experimentas tú en primera persona digamos no puedes obtener tus propias impresiones y resultados y en general el resumen es que me está gustando mucho el uso de la consola creo que por 300 euros es una muy buena compra y solo de entrar al catálogo de Game Pass por mucho que seas jugador que bueno como nosotros que hemos jugado muchísimo al catálogo en general de todo sigue habiendo títulos pendientes ahí hay muchísimas ofertas y opciones y yo ya he metido varios en mi lista de pendientes para cuando termine un poco este mes loco y el que viene que también tenemos ahí cosillas para estas navidades a ver que puedo jugar porque la verdad es que es una consola fantástica para disfrutar de Game Pass y si eres como yo que no tienes juegos en este caso o no muchos de Xbox en físico pues no necesitas ese lector así que yo creo que es una consola perfecta para a lo mejor compatibilizar con Play 5 así para tener una década porque con esta consola te aseguras de poder acceder al catálogo de exclusivos de Microsoft y para mí es una muy buena decisión si no te importa esto que hemos mencionado si sí que tienes una estantería llena de juegos de Xbox y dices los quiero jugar en la nueva generación también pues sí gástate un poquito más y ve a por las Series X pero si no mira perfecta la S un aspecto un aspecto que además lo has comentado genial Paula porque es que creo que es esa exactamente la filosofía que busca Series S es decir tú ahora mismo sí que puedes identificarte con el tipo de público al que se dirige la consola y por lo tanto tú no estás echando de menos lo que sí ofrece Series X al margen del almacenamiento que puede que incluso para ti no sea un problema sí a ver yo sí que soy un poco sin hunderme de ideógenes al tener muchos juegos instalados y tal pero voy a ir con otra mentalidad en Series S y voy a tener solo los dos o tres así que esté jugando y si por ejemplo imagina el día de mañana me juego el Call of Duty pues a lo mejor lo juego en Play 5 que tiene un poco más de almacenamiento o algo así como tenemos varias opciones para escoger pues aquí lo destinaré a ser la máquina del Game Pass claro y además otra cosa que para mí no es baladí por el tema de la naturaleza también que tiene Xbox Game Pass y es que Series S me parece una máquina ideal para jugar a juegos independientes porque cargan a toda velocidad de verdad es absurdo lo rápido que carga Series S yo he hecho comparativas con las dos consolas y las diferencias entre Series S y Series X bueno os voy a decir en concreto con qué juegos lo he hecho porque me puse otro monitor en la mesa para hacerlo simultáneamente lo hice con Yakuza Lake Dragon lo hice con Forza Horizon 4 y lo hice con The Falcon Air porque estaba analizándolo en ese momento y las diferencias son es decir lo que sí que hay diferencia es entre One X y Series S por ejemplo la diferencia es abismal lo que se nota en el SSD y luego por último una recomendación que hacemos a nuestros oyentes este fin de semana publicamos con motivo de la llegada de EA Play a Xbox Game Pass hemos hecho dos artículos por Pedro y Alejandro uno con recomendaciones para bueno si a lo mejor estáis estrenando una consola Xbox pues que podáis también disfrutar de Xbox Game Pass una serie de títulos que recomiendan nuestros compañeros y otro con EA Play que en EA Play hay más de 70 juegos bueno hay creo que 89 eso sorprende es una barbaridad y hay títulos clásicos que a lo mejor habéis podido pasar por alto porque no los jugasteis en su momento etcétera y aquí se juegan algunos se juegan con mejoras y de verdad que EA Play da un gran valor al servicio de Xbox Game Pass y sobre todo para los juegos retrocompatibles EA Play y Series S o Series X es la comunión si te gusta el Skate 3 si te gusta el RPG Dragon Age te gusta el Snowboard el CSX claro es una pasada es una pasada es una pasada y sabéis que es una pasada también Marvel's Spider-Man Miles Morales bien metido ahí muy bien Insomniac Games vamos a ir al grano ha capturado la esencia yo lo he podido completar no sé si alguno de vosotros lo está jugando empezamos si quieres contigo Paula que sé que lo estás jugando también ¿qué te ha parecido este título que sale para PlayStation 4 que también es uno de los juegos emblema de PlayStation 5 al beneficiarse de los 4K 60 FPS tiempos de carga reducidos y tal ¿qué nos puedes decir de Miles Morales? a mí es que personalmente me encanta el personaje de Miles Morales en sí me parece que tiene mucha personalidad y que se puede distinguir perfectamente de Peter Parker tiene sus propias características y solo ya hablando en el tema de gameplay en sí de jugabilidad tenemos ataques distintos sí que ya lo sabemos todos partimos de la misma base de Spider-Man PS4 del juego original y bueno se añaden algunas mejoras algunos cambios y tal pero bueno es básicamente una extensión del juego que ya conocemos pero aún así me ha gustado mucho esas habilidades nuevas como por ejemplo volverte invisible para alentar un poco a los jugadores también a hacer esa sigilo ligero porque luego al final te acaban detectando porque hay muchos enemigos pero hay que intentarlo y está guay esos poderes eléctricos no sé la verdad es que me ha gustado mucho eso y todavía no lo he completado pero estoy deseando hacerlo para poder hacerme con ese traje de gato fantástico que ya veis lo que está ahí bueno en relación a lo que tú comentas ¿qué nos encontramos con Marvel's Spider-Man Miles Morales? lo primero que hay que decir es que es un videojuego estandalón para una analogía aproximada puede ser Infamous First Light o por ejemplo el que seguramente venga a todo el mundo a la cabeza como ejemplo Uncharted de los Legacy es decir se toma como base en este caso Marvel's Spider-Man Miles Morales o sea Marvel's Spider-Man de PS4 de 2018 con además una cohesión argumental ya que este título tiene lugar después de los ocho narrados en ese título ha pasado un año nos encontramos en una Nueva York sobre todo en la zona de Harlem Nevada porque es invierno Miles Morales ya es Spiderman tiene momentos costumbristas desde el principio una serie de escenas que creo que están muy bien dirigidas ¿verdad Paula? al principio con esa escena de Nochebuena el cinematográfico todo cómo te va introduciendo los personajes cómo vas conociendo las preocupaciones y sobre todo las inquietudes de Miles que es un personaje que representa también a toda la comunidad joven a toda la comunidad voy a decirlo así que no me gusta mucho acuñar ese término pero creo que es así la comunidad millennial esa gente joven que tiene unas inquietudes que se ve muy representada y que utiliza la música como un lenguaje y que además Miles es una persona insegura no hablamos del Peter Parker de 24 años ya dentro de la figura de Spiderman que se las ha visto en muchas circunstancias complicadas sino que es un personaje que va aprendiéndose sobre la marcha y que va educándose a sí mismo a través de la responsabilidad que hay detrás de esa máscara y creo que Insomniac Games en una historia de apenas 6 horas dura poco luego tiene un montón de coleccionables tiene los mismos aciertos y los mismos errores a la hora de interactuar con el mundo pero creo que condensa muy bien en muy poco lo que podemos esperar de este personaje de cara a un futuro donde presumiblemente tengamos un Spiderman 2 con los dos personajes y esto que comentas Paula de de las nuevas habilidades creo que lo han hecho muy bien porque han reducido el árbol de el árbol de habilidades y lo han centrado todo en el puño veneno que es básicamente que tú cargas una habilidad y cuando esa habilidad esa barra de habilidad está cargada puedes desprender un montón de energía a través de una combinación de botones con el puño veneno y luego pues ya verás tú misma Paula que eso se va abriendo a más opciones ¿qué me ha decepcionado a mí? pues que por un lado se gana en el sigilo porque eso sí que está muy bien el hecho de que seas invisible hace más natural las mecánicas de sigilo pero por otro lado creo que se ha desperdiciado la oportunidad de hacer que hay un poquito más de interacción con el mundo que te rodea y que las misiones secundarias vayan algo más de lo superficial ¿no? que si en uno recogías mochilas aquí recoges las cápsulas estas ¿no? sí me da pereza ¿sabes? ya ya me da pereza a mí personalmente a ver creo que para el usuario medio digamos que va a adquirir la Play 5 por ejemplo y quiera estrenar este título con ella no sé me parece que la verdad es que es un poco caro salir al precio completo para la experiencia que ofrece creo que por unos 40 o así hubiera estado mejor esto normalmente no lo solemos valorar en el sentido de precio calidad largaria del juego sobre todo extensión pero en este caso en concreto creo que sí que es demasiado caro el título para lo que ofrece el pack por ejemplo en el que viene el juego original con Miles Morales sí que lo veo muy guay para la gente que no lo haya jugado es una muy buena compra para estrenar el Play 5 pero a mi parecer personal esto es algo una idea mía si tuviera yo que comprarme Miles Morales y gastarme ese precio por bueno por lo que al final me ofrece por eso que decimos por mucho que te extiendas no creo que estés más de 20 horas jugándolo cogiendo todos los conexionables para mi esto tendría que haberlo reducido un poquito sí yo quería preguntar bueno dale Alejandro sí mejor sí yo quería preguntar sobre la personalidad de Miles a los mandos en la jugabilidad ¿puedo esperar un Peter Parker con otra skin o de verdad se siente Miles Morales? en absoluto por un lado por el contexto estás escuchando música de hip hop estás viendo unas animaciones diferentes no es Peter Parker con una skin de color negro no en absoluto lo es por la forma en que se expresa su lenguaje corporal ¿no? por cómo te desenvuelves con el mundo por cómo es ese mundo que te rodea y también por es que creo que no es un aspecto banal lo importante que es el tema de las animaciones es un personaje que se siente diferente y que se diferencia muy bien de cómo era Peter por los sofisticados de los movimientos de Peter que se sabía muy cómodo dentro de ese personaje no sé en general creo que es muy distinto y también que no es tanto que la historia esté muy bien contada como que los personajes están muy bien construidos porque Ganke el amigo de Miles ha desarrollado una aplicación que recopila a través de una interfaz es decir es una solución muy sencilla todas las misiones de los atracos los actos criminales y tal y es como que se vuelve todo muy tecnológico muy moderno y además luego hay intervenciones de Río Morales de su madre con ciertos chascarrillos que la gente que lea el cómic lo va a identificar no sé está todo muy bien caracterizado y la esencia no sé yo sí el propio balanceo ya por Nueva York notas que es mucho más acrobático y torpe también un poquito porque a lo mejor cuando te vas a enlazar una telaraña con otra cógelo o sea avanza con los pies en el aire como patalea digamos como si se fuera a caer ese miedo que Peter Parker no tiene porque lleva muchos años con el traje sí sí no sé yo creo que es un es un título que merece mucho la pena pero al igual que digo que quiero más juegos estándarón en el futuro no los quiero a 80 euros creo que el precio no es justo con el producto que nos encontramos de los Legacy sí fue más transparente ese respecto y al final este título si es la mitad que un juego completo creo que es justo pedirle que cueste la mitad ¿no? o más o menos la mitad eso es algo que también hay que contemplar y creo que es importante comentar es que incluso de los Legacy llegó a participar en el pase temporal de Uncharted 4 o sea que estamos hablando de que era un añadido premio ¿no? y luego esto llega a precio completo bueno en cualquier caso que no que también es interesante decirlo es un juego que se siente videojuego no se siente como una demo ampliada o una expansión es un videojuego tiene sus retos tiene todo lo que te ofrece un videojuego lo encuentras aquí pero es de una extensión muy inferior al videojuego original porque claro aquí alguien puede decir con también mucho acierto es que no podemos medir los juegos por su duración evidentemente no hay que medir los juegos por su duración pero si es lícito comparar este título con su juego original y al final no es lo mismo y sin embargo si te están cobrando lo mismo ¿no? en este caso se aplica yo creo que es justa la comparación yo creo que en este caso la queja es justa pero bueno dentro de todo lo bueno que hemos dicho esto también yo tengo una última pregunta y es en relación a la historia ¿se siente una historia independiente o complementa al Peter Parker que vino en 2018? básicamente Alejandro y para no entrar en destripes uno es una historia autoconclusiva y es una historia que te ayuda a ver por qué va a madurar este personaje y es algo una experiencia vital en Miles muy condensada muy directa no se pierde con nada te presenta pocos personajes pero los escribe bien y aunque no es una historia que te vaya a volar la cabeza sí que tiene ciertos giros que afianzan a Miles en su figura de Spiderman es decir de Spiderman con todas las letras y eso para mí lo hace fantástico genial sí sí sinceramente yo me he quedado aquí un poquito callado porque todavía no he jugado y tal y quiero descubrirlo quiero descubrir todo lo que tiene que ofrecerme pero todo lo que habéis comentado pues me me gusta mucho que tenga una personalidad única que no sea un mero skin con otro con otro barniz pero es un personaje auténtico Borja como pasó con Chloe en The Lost Legacy ¿sabes? sí sí porque yo estoy contento con eso sí que concuerdo en que estaría bien que se diferenciara un poco del juego completo siendo un poquito más barato pero teniendo en cuenta que es un título que te durará 10 horas o así no sé cuánto si podéis comentarlo yo el platino todavía no lo he completado porque quiero completarlo a través del New Game Plus en PS5 ¿vale? no pero no el platino no más o menos lo que dura una partida una partida de solamente a la historia sin perderte en secundarias en 6 o 7 horas lo puedes tener y si quieres completarlo todo unas 15 y yo pero a Fran por ejemplo que realizó el análisis Fran Serrano en MediStation le duró más porque en el directo yo estaba pendiente ahí dijo unas 13-14 que le duró ahí la historia me parece una duración bastante buena hay un baremo ahí variado en función de vuestro modo de juego sí exacto tiene tintes de juego de lanzamiento o sea por lo ligero totalmente se nota mejor para empezarla que para terminarla la verdad así que si alguien se va a hacer una PS5 por cierto si compras la versión de PS4 puedes descargar gratis y transferir tu partida a la versión de PS5 y eso también es interesante eso me gusta eso está muy bien lo voy a hacer eso está muy bien así que ¿alguien quiere comentar algo más? si por añadir eso de PS4 cuando des el salto a la versión básica de PS5 dentro del menú del juego tienes la oportunidad de comprar la remasteración del primer Spider-Man por si hay alguien que le apetece volver oye que no hace falta gastarse 80 euros en la Ultimate que tienes también ahí eso es bien apuntado Alejandro que no lo habíamos comentado porque como ninguno de vosotros nosotros también no hemos tenido ninguno la oportunidad de jugar todavía la remasterización de la obra original de Peter Parker pero si compráis Miles Morales por 20 euros más podéis tener acceso o a esta remasterización o directamente comprar la versión Ultimate que cabe decir también que la versión Ultimate es exclusiva de PS5 eso es que ligueo como ya un poco lo tengo delante de precintado macho no lo puedo no lo puedo meter en ninguna consola porque ninguna la lee ¿sabe? sí 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 mejor dejamos al margen lo de poner los juegos a la venta una semana antes que la consola ya uff curioso curioso lo dejamos ahí curioso en los comentarios de la semana pasada que cabe recordar que preguntamos a la gente que consola iban a comprar etcétera pues el amigo Rafael nos comentaba que cuando la economía se lo permitiese iba a comprar una Series X porque bueno pues tenía una Xbox One antes tuvo una 360 es decir él formó parte ya del ecosistema el ecosistema de Microsoft y él dice que se siente más convencido por lo que le ofrece Microsoft y que al final pues está muy acertado cuando dice que los juegos de lanzamiento de cada consola va a gustos que él se mueve por ejemplo más por FIFA etcétera pero que él prefiere tener sus pelis en Blu-ray y 4K con la unidad de disco es decir que él va a aprovechar la unidad de disco no solo para jugar a videojuegos sino también para reproducir películas y aquí me gustaría agregar también que durante este fin de semana busqué cualquier excusa para volver a ver Into the Spider-Verse por no sé 54 a la vez y lo reproduce muy bien eso sí hay que configurar bien la salida de video ¿vale? porque por defecto activa un filtro de HDR que al menos en mi monitor estropeaba un poco la imagen y tuve que desactivarlo ¿vale? pero es un buen reproductor de Blu-ray Xbox Series X luego BR1 nos comentaba bueno que en respuesta a la pregunta su único consola actual es Nintendo Switch que está encantado con ella y que sin dudarlo irá por Xbox Series X el Xbox Game Pass le parece un caramelo e irá jugando a los exclusivos de Sony en la medida en que lo vayan metiendo en PSN que para PC como hicieron por ejemplo durante esta generación que juegos como Horizon Zero Dawn Days Gone God of War o Spider-Man los fueron metiendo en el PSN y él nos cuenta que lo fue jugando en PC que es una opción también súper válida pero que no se comprará la consola porque dice que se les está yendo la pinza con los juegos con el precio de los juegos de salida y nos manda un abrazo así que le mandamos otro 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 a él y luego ¿qué más? FNF nos comentaba lo contrario ¿no? que él se va a ir por supuesto a PS5 que pillará Xbox más adelante pero que como ahora tiene la One pues bueno se deduce de sus palabras que no parece tener mucha prisa dice que está más de acuerdo con el modelo tradicional de Sony y bueno chicos como podéis ver tenemos opiniones para todos los gustos ¿no? así que lo bueno es que sean filosofías tan diferentes para que cada uno se amolde a lo que más le a lo que más le gusta y aunque yo creo que es bastante evidente a lo que hemos estado jugando durante estos últimos días no vamos a perder la tradición de hablar de a lo que a qué hemos estado jugando así que como antes terminé por Alejandro pues ahora empiezo por ti Alejandro ¿a qué has estado jugando durante estos últimos días? pues aparte de bajar he estado con el nuevo Call of Duty en Series X que la verdad que sorprendido por la campaña aparte de que dura un suspiro la verdad que es bastante buena recomiendo que la gente le dé un tiento y el multijugador pese a que está escaso de contenido refleja muy bien ese code clásico de piernas en el suelo jugabilidad rápida deslizamiento creo que en ese sentido Treyarch ha evolucionado bien por otro lado he iniciado partida en Yakuza Like a Dragon que ya lo doy para una partida a meses vista porque es también otro juego inabarcable y la verdad que me ha sorprendido de inicio por la dureza de algunas historias no me esperaba que ciertos personajes tuvieran ese tipo de trasfondo y la verdad que muy enganchado es una maravilla como se desenvuelve el Dragon Engine a 60 frames por segundo fíjate ese juego lo he probado yo bueno lo empecé en Series S y lo terminé en Series X y sí que se nota la diferencia porque Sega no ha hecho una buena optimización con el tema de que si quieres jugar a 60 FPS tienes que optar por 90 por 90 900p y me parece por debajo de lo que es capaz la consola que ya lo comentaba antes Paula es perfectamente capaz y además hay televisiones que hacen escalados en fin Paula ¿a qué has estado jugando? bueno yo aparte de lo mencionado solo quería hacer un mini apunte de Valhalla que se pueden tener romances en esta ocasión que es algo que Arashi y yo comentamos anteriormente tú has visto algo ¿no ya Paula? yo ya he tenido ahí mis piquitos interesantes así que ya veréis los van a ver en caso de las waifus pero sí waifus nórdicas una diferencia una diferencia es que pueda haber en algún romance más a largo plazo sí sí además hay como salseo que ya veréis porque lo digo ya lo comentaremos pero ¿necesitas el anigma? no en este caso no es un poco The Witcher en el sentido que tienes que saber qué responder hacer alguna misióncita así y tal pero sí un poco pero al final te pone la opción del corazón y le puedes decir eso o no o sigue bebiendo anda sigue sigue y nada y nada aparte de esto yo lo que he estado jugando es bueno Miles Morales y Kingdom Hearts Melody of Memory que me está gustando muchísimo para partiditas así como antes de irme a dormir un poco con la Switch yo creo que es un juego muy bueno para jugar en Switch en la cama o en cualquier momento así libre que tengo y bueno qué decir que la banda sonora de Kingdom Hearts de la saga es maravillosa tiene temazos tenemos ahí bajo el mar de Disney y muchos más míticos y poderlo jugar así sí sí poderlo jugar en un título de ritmo al principio no me ha terminado de convencer porque no es como yo que sé por ejemplo de Miku que te aparecen los símbolos y tú vas clicando sino que vas avanzando por una línea y ya tienes tú los comandos fijos por así decirlo y debes como enlazarlos en cada situación y vas atacando enemigos tienes algunas habilidades o sea han adaptado el juego a un título de ritmo la verdad es que que mola también que vayan metiendo esas escenas cinemáticas que ya vimos en los juegos base y aún no he llegado al final así que no sé qué ha hecho NoMur en esta ocasión pero ya veremos pero creo que que me va a sorprender y de momento pues eso lo estoy disfrutando mucho Borja ¿a qué has estado jugando tú? ¿a qué he estado jugando? ¿a qué no he estado jugando? porque he jugado sobre todo a Sisky Valhalla y a y a Hyrule Warriors el que no sé si puedo hablar todavía porque depende de cuándo se publique esto así que mejor no digo nada y luego he estado pues picando un poquito cositas he jugado a Battlefield 1 que no lo jugué en su momento he probado Forza Horizon 4 que lo jugué en su momento en la Xbox One pero claro se nota mucha diferencia con respecto a la a la One original ¿no? y básicamente ha sido eso Alejandro cuéntanos ya te conté Sur ¿sí? ay que tos sí sí ahora sí a ver que pensaba que me vas a saltar ya bueno no tengo mucho que comentar Valhalla a tope estoy deseando desbloquear la habilidad de lanzarme por precipicios como se llame en este juego y descubrir esos romances y es gracioso ¿sí? lanzarme por precipicio hombre es que yo sinceramente no sé bajar de otra forma el salto de fe ¿no? ¿quieres decir? el salto de fe en cualquier lugar vale no es Natalaya solo ojalá una parabela pero no eso estaría interesante bueno pues voy a dedicarme a este juego a ver cuando tengo espacio para seguir con ese Dragon Quest y Like a Dragon me están recomendando Like a Dragon estoy leyendo un montón de opiniones positivas de él lo que pasa que lo que dices tú Alejandro que este juego también se va de 50 para arriba y no me atrevo no tanto a mí no me ha durado tanto también he de decir que ¿cuánto fueron? ¿33? ¿34? ¿40? 40 bueno yo fui al grano porque tenía muchas cosas y fui básicamente es decir no me perdí demasiado a montar en los cards etc yo hice casi todas las secundarias todas las que vi al menos el minijuego de la empresa lo llevé al tope también o sea y 40 me ha durado no por eso digo que es plausible terminarlo en unas 30 horas si no os queréis perder con eso de principio a mí me ha encantado lo recomiendo a todo el mundo es una forma de iniciarse en la licencia si a lo mejor no habéis conocido la saga tradicional de Yakuza porque aunque sí que es verdad que hay una serie de aspectos argumentales que dan sentido al por qué en Japón se llama Yakuza 7 pero es que sinceramente no me gustaría hablar mucho del juego porque es un nuevo personaje combate por turnos bastante simplón el tema del sistema de combate pero es una historia súper bien escrita con personajes muy bien caracterizados muy exagerado muy extravagante y que además guarda un mensaje muy muy interesante para cualquier amante de la cultura japonesa básicamente también me han dicho que hay muchas referencias a Dragon Quest y no solo en el sistema de combate de forma clara y directa el propio personaje ya te dice que le encanta Dragon Quest desde el título del juego lo de la Eka Dragon la musiquita que por ejemplo cuando ganas un combate es como es como a tope bueno pues aprovecho yo también y comento he jugado a Yakuza la Eka Dragon he empezado ya esas horas lo que me ha dado tiempo a Assassin's Creed Valhalla y luego también me he dejado perder por la Isla Fortuna de Forza Horizon 4 que es la expansión que me dejé a propósito para estrenarla con la nueva generación y que os voy a decir que es una maravilla y que he pasado de nivel creo que era 84 a nivel no nivel 76 a nivel 94 en un fin de semana o sea le pegué unas 4 o 5 horitas y avancé también lo suyo una maravilla Forza Horizon 4 está en el Game Pass y yo de verdad podría recomendarlo otra generación entera más y bueno chicos esto es un poco lo que ha dado de sí este octavo programa de la decimocuarta temporada del del Merry Podcast ha sido un programa largo pero había muchos temas que tratar así que chicos voy despidiendo porque esto es todo lo que ha dado de sí ¿qué pregunta le mandamos a los oyentes esta semana? ahora sí pues impresiones de series S o X y como lo han visto respecto a juegos y de PS5 y con qué juego van a estrenar para entrenar sí porque ya cuando como se pone a la venta esta semana pues sí me parece bien que nos cuenten con quién han estrenado su consola y por qué bueno ahora sí un fuerte abrazo muchísima salud nos vemos en 14 de diciembre igualmente mucho vicio que estamos en la nueva generación ánimo alegría 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 paula otro abrazo para ti alegría y también por un lado a ver si se relaja el trabajo porque el otro día comentamos con un amigo que esto para nosotros es como L3 un poco está siendo locura de análisis de todo en general así que a disfrutar y luego también a descansar pues sí a ver si viene ya el puente de diciembre Borja un abrazo un abrazo y lo mismo digo que el puente llegue es que era necesario mencionarlo Alejandro un otro abrazo igualmente y sobre todo mucha salud como siempre eso venga chicos un fuerte abrazo yo también me despido Sergio González gracias a todos por escuchar el MeriPodcast chao chao chau